Especial Maestros de Maestros, Palabra Maestra Elis Freinet Esposa del también educador Celestine Freinet, Elis Freinet nació en 1898 y falleció el 15 de febrero de 1983 a los 84 años. Junto con su marido, fue fundadora del Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna, también conocido como Elisem. Elis fue hija de maestros, pedagoga y pintora, además de naturalista. Esta pasión por la naturaleza fue uno de los legados que dejó impregnados en sus quehaceres y por los cuales es reconocida. Así, consideraba que el arte y la naturaleza emprenderían el nuevo camino a la educación popular y con este ideal escribió su libro, Nacimiento de una pedagogía popular, Historia de la Escuela Moderna. Esta fue una de sus obras más reconocidas dentro de sus otras 23 y como colaboradora. Aunque no fue tan renombrada, sin sus trabajos y sus aportes como las técnicas Freinet de la imprenta, las cartas no habrían tenido éxito. Ella apostaba por la Escuela de la Libertad y con acciones clandestinas, junto a otros maestros, buscaba mejorar a diario la escuela. Debido a esto, fue clasificada al lado de sus compañeros como revolucionaria, insurgente y rebelde. Entonces, en Los Alpes, encontró una vía al desarrollo y allí fue una pionera en la creación de luz para una población desfavorecida. Y aunque su esposo fue a la cárcel por estos actos, En el pueblo de Bense, constituyeron una escuela libre, experimental, naturista y para personas de escasos recursos. Con el lema, La discusión da luz, Elis cultivó en mujeres, obreros, niños y niñas el poder de la importancia de la educación libre y popular impulsada por el naturalismo y arte infantil. Ella hablaba de una desintoxicación en la educación para la exaltación de los potenciales vitales y mentales que residen en cualquier cuerpo fuerte y bien equilibrado. Su ideal supremo, el método Freitnet, fue conocido hasta en Latinoamérica como el faro educativo, que fue ejemplificado en muchos campos del saber. El futuro es tuyo, decía a sus alumnos. A sus compañeros los inspiraba con la visión de una pedagogía social y el trabajo cooperativo, libre, en espacios libres. Su capacidad de discusión y análisis hizo de ella una mujer con un perfil educativo que, junto con su esposo, fue reconocido en España y Finlandia. ¡Gracias! ¡Gracias!